El que ríe último, ríe mejor. El que ríe último, por Univista TV, a las 8 en acción. El que ríe último, el show de mi hija es lo mejor. El que ríe último, martes y jueves te veré en Univista TV. El que ríe último. El que ríe último. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último. Oye, la historia que aquí te he traído, de un buen muchacho, un soñador. Medio travieso y desesperado, un buen cubano de corazón. El que ríe último. ¡Ese soy yo! El que ríe último. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Bueno, para el drama y la comedia, cine, teatro y televisión. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. El que ríe último. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Último. ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Bien? ¿Para qué? ¿Estamos bien? O sea, estamos bien. Bueno, bien, para no preocuparnos. ¿Tú sabes? Vamos ahí intentando arrancar esta nueva expedición, este show con un skinny budget. Es un presupuesto, pues, esperamos que más adelante tengamos un fat budget. Ya, un fat budget. Cuando tú hablas de un fat budget, estás hablando de, por lo menos, de un budget de 40 libras, por lo menos, mínimo. Pero, bueno, la idea es ir ahí. Esto, yo, bueno, para los que no conocen, mi nombre es Mijail Mulcahy, conocido en Bauta como el nieto de Zoyla. Fíjate, ¿eh? Aquí para ustedes solamente Mijail Mulcahy. Esto va a ser como una especie de podcast. Martes y jueves a las 8 de la noche. Como ahora lo que está de moda es el podcast. Toda la gente que no tiene trabajo, fíjate que se inventa un podcast. Yo digo que tampoco tengo trabajo. Dije, me voy a inventar un podcast. Pero no solo yo hablando así. No, 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 aquí también va a haber música. Eso. Y la música es fundamental. Pero no cualquier música. ¡Música de la buena! El que ríe último, el que ríe último, ríe mejor. El que ríe último, o es que no entendió. El que ríe último, no importa donde estés, quítate el estrés, sintoniza el show y ríe de último. El que ríe último, es el nuevo show. El que ríe último, de 8 a 9. El que ríe último, todos los martes y jueves. El que ríe último, el que ríe último, es el que ríe último. El que ríe último, es el que ríe último. Está cerrado. Sí, no, me tiré hoy, me cerré como una lata de leche condensada. Y completo, dije, vaya, ya le puedo meter candela al closet. Todo lo tengo puesto encima. Ahí, mira. Y ustedes también están bonitos. Qué lindo ver, compartir con esta gente que llevo tantos años. Bueno, por favor. It's good to be back. Holgita Thomas. Ahí. Mi cantante preferida del mundo mundial. Por aquí tenemos al conocido mundialmente como Cuarto de Pollo, Reyniera, alias Quarter Pound Chicken. Ahí está. Que conforme a la pareja del momento, siempre es una cosa muy moderno. Y eso decidieron definitivamente salir del closet. Porque dice que para que los que están adentro puedan estirar las piernas. Entonces, Raulito Moreira aquí, dirigiendo el piquetón este. Raulito. De la República. De la República Independiente de Matanza. Me dijo un día un amigo, estábamos tocando en vivo, y le dice, oye, yo digo, de Matanza, Raul Moreira. Y me dice, de Perico. Le dice, no, de Perico eres tú. Este es de Colón. Este es de Colón. Sí, porque estaba como alterado. Pero estamos bien, estamos tratando de armar esto. Y aquí este show maravilloso en Miami, ¿no? Qué rico Miami. ¿Eh? Maravilloso. Te pusieron los pulovitos nuevos y todo, ¿verdad? Qué lindo. Qué lindo. Y rosadito es de Reynier. Qué lindo. Párate un momentico. ¿Estás parado ahí? Sí, estoy parado. Estás parado, sí. El pulo. El pulo. Después de hacerlo al niño. El niño Reynier tiene, ¿tiene cuánto? Once meses, ¿no? Ya, bueno. Un año. Pero como tú le celebras los cumpleaños, fuera de fecha, me tienes mareado. El abriguito es el niño, ¿ves? Tienen el mismo tamaño. El niño tiene un año y dos meses. Y se pone, se pone, son del mismo tamaño los dos. En todo, ¿eh? En todo. Me lo quitó la mamá. También, ahí no vive nadie. Eso es una cosa que, pero bueno, de todas formas, eso no es importante porque el tamaño realmente no importa. ¿Verdad? Bueno. Bueno, no, el tamaño no importa. Las mujeres, está demostrado científicamente, no hable bobería. Las mujeres a la larga se acostumbran. A la corta no. A la corta no. Estado. Pero, güey, miren, Miami, de verdad, gracias. Hay un redoble ahí para Miami, de verdad. Me gusta Miami. Me gusta Miami. Porque Miami es de esas ciudades, coño, que tú tienes. O sea, te pasa lo mismo, Raul. Y me voy a ir a para acá, fíjate. De esas que tienen una cantidad de cualidades, brother. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Pero no, no, no. Yo no. Miami es criticada y apetecida. Es como folclórica, elegante, medio chusma, a la vez también. Es mágica. Oye, aquí siempre parece que va a pasar algo y nunca pasa nada. Es increíble. Es increíble. Porque además, fíjate, fíjate que Miami es de esas ciudades en las que todo el mundo quiere vivir. Todo el mundo quiere vivir en Miami hoy en día, pero paradójicamente la gente que vive en Miami sueña con irse de aquí a vivir en otro lugar. Es un fenómeno paranormal. Déjame decirte, sí. Paranormal. Bueno, para ustedes que no lo entienden. Paranormal es como, por ejemplo, te voy a explicar con algo para que tú entiendas. Yo estuve casado antes. Ah, no. Sí. Tenía problemas, no se me paraba bien. Ah, güey. Espérate, me separe, me empate con Oka y ya se me para normal. Es para que entiendan el concepto, no, ya. El concepto de lo que tiene que ver con eso más o menos. Pero bueno, ¿qué van a ver esta noche, señores y señores? ¿Qué van a ver esta noche? Vaya, no quiero crear falsas expectativas. No es nada. Ay, no es nada extraordinario. No es nada fuera de lo común. No es nada. No es nada. No es nada. Es bueno, es algo, es algo. Va a ser como un huracán de frustraciones. Con una lluvia de sinceridad desmotivacional. En pocas palabras, lo que van a ver martes, güey, aquí es una fiesta. Sí, gracias, gracias, gracias. No, me costaba decirlo, se lo agradezco. Te lo agradezco, mira tú qué conexión con el equipo, que no lo tienes ni que decir. No, 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 cómo la gente respira lo que va a ser esto, güey. Aplausos. Llega. Yo te quiero también. Se sintió un poquito por detrás, ahí un poquito duro. Pero bueno, no importa. Esto, obviamente, señores y señores, está patrocinado. Tenemos unos patrocinadores fuera de serie. De verdad, gracias. Gracias a ellos, a todos, a todos. Estamos en época de taxis, si usted quiere hacer los taxis, pues le recomiendo Day Tax Consulting en Elis de Hayalía. Ahí está el banner. Usted lo puede llamar a ese número y dígale que yo se lo recomendé. Así es fácil. También tenemos, también, siguiendo con esta parte informativa, tenemos también Tree County Windows and Doors. La compañía más seria y más grande, la de los mejores precios en puertas y ventanas de impacto, también con techos y paneles solares, también en los tres condados. Miami-Dade, Broward, Monroe, Monroe. Monroe County, Monroe. Oye, Olga, parece que llegó ayer de Cuba, por Dios. Bueno, soy de Hayalía, que es más o menos lo mío. El americano parezco yo, chico. Investorizado, Florida. ¡Vale! ¡Vale! Ahí vamos a estar hablando ahorita. Si se quiere comprar casa, todo lo que quieras hacer para negocio real estate, ahí lo tiene. Y lo otro es Quality Taxi and Multiservice by Jackie. Las cosas migratorias, ahora que está llegando tanta gente, usted tiene que ir a verlo con una oficina que sepa de verdad. Ahí está, en el condado de Broward. Ahí tiene Quality Taxi and Multiservice by Jackie. Bueno, ya está. Dicho hoy a la jugada, hay que mover el menduco para ver cómo hacemos toda esta historia. Y bueno, ¿cómo se arranca esto? ¿Quién queda? ¿Cómo se...? ¿Por qué? ¿Fiesta? Directamente, señoras y señores, desde Univista, que arranque la fiesta. Cuando me vaya que no, no me llores, comprendí, no quiero flores. Todo lo que he caminado a mí no me ha contado que merezco la fiesta. Cuando me vaya que no, no me llores, comprendí, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Ahí está, ahí está. Bueno, 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 bueno. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oye, tú sabes que este mes estoy cumpliendo, estoy cumpliendo 11 años con esta mujer. 11 años. Yo que he sido un hombre que ha... Me parece, me abrió esto, y hablando de ti, mira, qué cosa me loca. ¿Qué es eso? No, no, por la barriga, no. Tampoco es que tenga... No, pero fue una... De fina coquetería el detalle, fíjate. Yo que he sido un hombre que he rodado por ahí, recorrido, que tengo dos hijos, con la misma, bueno, con diferentes mujeres, pero con la misma, y llegué un día, este cuento es verdad, hacía 11 años, invité, bueno, en realidad la que me disparó fue ella, ¿sabes? Ella fue la que me disparó, ya va a ser. De verdad, la que me disparó fue ella, porque no ahora, pero yo era lindo, o sea... Ay, Dios mío. ¿Ah? ¿Di? De manera que a Mario almacéate. Mira, ahí tiene la charla, mira, oye. Y entonces, llego, bing, 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 me mira, la miro, y ella me dijo, ay, voy a cambiar... No, espérate. Quedamos en un date, como dicen aquí. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Vimos un restaurante, que, caro, en ese momento, me acuerdo, la tarjeta mía tenía 130 dólares. Eso es verdad. Sí. Pero yo no lo sabía, pero... Ahora tiene 143, más o menos, por ahí, la... Pero ya, Pipo, ya, eso está acá, está allá. Bueno, pido un vino, te cuento de verdad, pido un vino, le digo, y la carta de vino es así. El primer vino de arriba, que era el más barato, costaba 99,70. Y cuando Eteo iba por aquí, Eteo me subió solo, tenía un puerto de barril, le dije, dame esta de arriba, dame esta de aquí. Pido el vino, y con un hilo de voz le dije, ¿tú quieres comer algo? Y ella me dijo... No, no, yo no como esta hora. Y yo dije, Dios existe, Dios existe, me carajo. Me salvaste. No he podido, he vuelto 500 veces a ese lugar. 500 veces, y todavía me miran atravesado. No importa la propina que es, o sea, el tacaño este que es un carreguate. Pero de verdad, así es la... No, tú no eres tacaño. Sí, yo no soy tacaño. No. Pero mami, estás haciendo un esfuerzo, porque yo quería mandarme ahí con... Oye, pues voy a sentar aquí, oíste. Y esta está más cómoda que aquella. ¿Quién puso eso ahí, yo? Este está más... ¿Este es para quién? ¿Para el invitado? Claro. No, el invitado, que no es de la casa, se sienta allá. No, yo voy acá, voy allá. Hablando de invitados. En todos los shows, cuando usted va a empezar un nuevo proyecto y eso, siempre se estila que invites a alguien grandioso, alguien muy importante, alguien que hable bien de ti, alguien que confíe en tu talento, que tú seas lo más grande del mundo para eso. Y yo dije, coño, la tengo dura. ¿Cómo? No, con la situación, no de la niña. No, mi amor, concéntrate. No, mi amor. Está ahí. Digo, la tengo dura, la situación, porque, a ver, con esas características, yo tenía a mi abuela, que ya falleció, y me quedaba mi mamá. Más nada. Entonces, dije, bueno, el primer invitado, el que ríe último, va a ser entonces mi mamá. Entonces, música para recibir a mi invitado con flores, por favor. ¿Qué quieres, joven, pasándome ahí? ¿Qué quieres, joven, pasándome ahí? Vamos a meter un momento, que se estropeó esto, vamos a tener que volver a repetir esto, pero, tú vas allí, mimi. Dale, espérate, dame para atrás, vamos a hacerlo otra vez, espérate. No, pero está bien así. Mimi, dale para atrás otra vez, dale, dale, dale. Dale, dale, vamos a verlo, lo empatamos ahí mismo, dale. Digo yo, digo yo, como si no hubiera pasado nada acá, pero, ¡mi mamá! Con flores para el invitado. ¡Mas nada! 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 ¡Muchísimas gracias! Oye, Silia Esther Perdomo Felipe, de la República Independiente de Bauta, el pueblo más gusano de Cuba. Esta señora que está aquí. Esta. Para los que tenían dudas, pues, dicen, ¿no tiene madre? Sí, tengo madre. ¡Ahí está! 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 ¿Cómo es tu vida, muchacha? Chico, bien. ¿Te llegó el aumento aquel del... ¿De? De lo de esto, de la... De la ayuda esa que te dan a ti, ¿todavía? Todavía. ¡Ahí me cuento! ¡Ahí me cuento aquí, Miguel! Que estás castigada todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo es lo del castigo? Cuéntame con el de eso. ¿Por qué fue el castigo? Porque no me hice ciudadana antes de los siete años, y tenía que haberlo hecho así. Yo me presenté cuatro veces, pero me suspendieron. Me suspendieron. Claro, es que ha sido buena para los estudios, igual que yo, de chiquito. O sea, no... Sí, sí, sí. Ven, Mimi, y claro, y te sancionaron, te quitaron la ayuda de esos meses. Sí, claro. Claro. ¿Y la renta la pagó a quién? Tú. Entonces, ¿qué castigaron fue a mí? La pregunta mía es, antes que empecemos a hablar y a comer mierda aquí, ¿hasta cuándo es el castigo ese? Yo te aviso. Coño, pero... No, pero es que ya estoy... Oye, estoy desconfiando, ¿eh? Tú no tienes un teléfono, ¿alguien que trabaja ahí en el Social Security? Coño, papi. Ven acá y hablan... ¿Esto lo pagan? Sí, vamos... ¡Ah, bueno! Con esta guía, esto vamos ya. Papi, mira... No, porque uno como mamá está dispuesto por un hijo a ser hasta ridículo. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre y cuando... Ay, amonetario, sí. Lamentablemente, Mimi, déjame decirte que yo soy actor que posiblemente sea la profesión peor pagada en esta ciudad. Mi abuelo me lo dijo. Sí. Tu papá me lo dijo cuando yo estudié en Elisa, me dijo, mi abuelo pinareño, ahora que terminaste de perder el tiempo con esas pilas de marihuaneros. Mira que sabiduría la de viejo, ¿no? Como mi abuelo sabía que nosotros estábamos estudiando ahí en la escuela, ¿no? Ahora que terminaste de perder el tiempo con esas pilas de marihuaneros, ¿por qué no estudias una carrerita? Y le dije, no, tú te has equivocado. Yo soy licenciado en Arte Escénica. Me dijo, sí, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Me entiendes? Yo ya aprovecho para hacerte una anécdota. Yo cuando joven quería entrar en la Escuela Nacional de Arte, ¿no? ¿Y haciendo qué? Bueno, me gusta cantar. Y mi padre se opuso completamente porque dice que las artistas son mujeres alegres de la vida. Y entonces, bueno, nada, no fui cantante, pero tengo una vida. Pero no, tú sí, pero no, tú sí, pero no, tú sí, pero no, tú sí, pero no, tú sí. Mira, pero ¿dónde me conoces a mí? No, porque eso es en Cuba. Tú naciste aquí en Jaya, en Jaya. Las de aquí son menos. Ah, oye. Pero allá era así, fíjate que a mí cuando me dice, cuando yo hago algo fuera de eso, ella siempre me dice, Meaíl, tú eres un hijo de puta. Y cuando yo te digo que eres un hijo de puta, es porque me consta. Fíjate, no. Oye, Vivi, ven. ¿Por qué? Una pregunta que te tengo que hacer. Ahorita, para terminarte de lo que te estábamos hablando. Estábamos hablando del pago, para que no quede así en el aire, como la sanción esta que me tienen puesta, que está en el aire, no se sabe hasta cuándo es. Los actores, yo, gracias a Dios, he aprendido a hacer otras cosas, otros negocitos por fuera, a mí me gusta, y gran parte de mi tiempo no me lo he dedicado al artistaje. ¿Tú sabes? Lo cual habla como de mí, como que tengo cierta sabiduría. Cierto. Porque para nadie es un secreto que hoy en día el que quiera vivir del arte le espera una vida bastante corta, ¿viste? Para que sepa. Entonces, aclarado este punto, ¿por qué yo soy artista? Chico, yo descubrí, desde que estabas muy pequeño, primero que tenías una memoria enorme, y segundo que... Bueno, sí, 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 no te detengas ahí. Y decidí, pues nada, apoyarte en eso, y te puse en círculos de teatro, y te llevaba... Teatro, pero ¿por qué no te digo por ponerme, no sé, por coger una lancha así chiquito, digo, en ese momento, y venir para acá, porque el teatro... Bueno, bueno, dale, sigue, Mimi. No, el problema es que también empecé en el canto, pero eras muy desafinado cuando aquello, y dije, no, que va, muchacho, hay que ir por el teatro, que es lo que le da a este muchacho, y además a él le encanta burlarse de la gente, y hacer sus personajes... ¿A mí? ¿Eh? ¿A mí? Ay, no, no, perdón, ya dije cosas que no tenía que decir. Bueno, en fin, y decidí apoyarte, y bueno, mira lo que has dado. Siempre, tu papá siempre se opuso a esta carrera, ¿no? Pero yo le decía... Bueno, realmente, me voy a quitarte eso ahí. Ahí está, yo lo doy ahorita. Y yo le decía, no te preocupes, él va a ser mejor que tú. Le diste, le diste a mi papá. Sí, siempre, siempre. ¿Pero mi papá no quería que fuera actor? No. Claro. Él quería que tú estudiaras una carrera. Hablando de mi papá, hablando de mi papá, ¿cómo fue que...? Muchachos, no anden en esa gaveta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la...? Es verdad, mi papá siempre, mira, mi papá, que en Gloria Este, siempre fue bebedor de las malas costumbres y del mal ron, siempre, toda la vida, toda la vida. Es verdad que nosotros vivíamos en una casa, y siempre, y había un bar cerca de mí. Nosotros vivíamos en la casa y mi papá vivía en el bar de la esquina. Porque, por aquello que dice... Sí, sí, en la esquina de la casa, en Los Andes. O sea, cuando estaba en 21 y M, mi papá... Nosotros vivíamos en 21 y M, en el veado, y mi papá vivía en La Roca. No, vivía en Los Andes, 21 y N. Y N, al lado. Ok. De ahí, 23 y G, mi papá vivía en la casa T. Cierto. Exacto. De ahí, para línea y F. Entonces, mi papá vivía en el turf, que era el que está en la esquina. Sí. Y de ahí, ya, explotó. A la cuevita. Ya, no, pero explotó aquello. Ya que no pudo más. Sí. Se botó la olla con los frioles para el techo. Para el techo, se separaron. Tú estás enamorada de mi papá cuando separaste todo. Sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Y quién era más bonito, mi papá o yo? No. No, tú. Yo te me... Ya, yo... Por eso la traje a mí. Mira, yo siempre... Por eso no traje a mí. Claro. Mi hija ahí. Muy brutal, mi papá está loco. Yo te he mejorado. Tú te pareces mucho a tu papá, pero mejorado. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente. No, pero mi papá era un tipo lindo. Sí, no, lucía bien. Yo sí, yo me enamoré de tu papá, como no, muchísimo, pero es que después me enamoré como dos, tres... Sí, sí, pero no hemos llegado ahí. Espérate un segundito, no te mandes, espérate un segundo, espérate un segundo. Cuando es verdad, una pregunta, porque esto es hecho a nivel de eso. Yo le digo mimi, a mi mamá le digo mimi. Y tú te acuerdas, ya cuando mi mamá se volvió a casar, nos encontramos, ya uno ya en la pubertad, con su novia, y llevaba su jevita ahí, tú sabes, para meter el chisme en el fango. Cuando la pura estaba durmiendo para el cuarto, dijera, joda. Y mi mamá se levantaba temprano todos los días y me decía, no me traigas a más nadie. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Cómo no. ¿Qué me dijiste ahí? A más nadie quiero aquí. ¿Hasta qué? Te dije, ¿te vas para casa de tu papá? Oye, eso. Si quieres tener... No, es a más, marido. Pero un día me le puse duro, me levanté por la mañana y le dije, a mimi, ¿qué le dije por la mañana de las novias? Hay falta que te despiertes, eso le enseñamos 16 veces, 16 veces. Mimi, no te metas en el cuento. Con el cuento de mimi yo no te voy a pagar nada, métete en el cuento de la música. Mimi, vamos a hacer la pregunta atrás. No, es que aquí, mira, es una competencia de comer mierda. Nosotros cogemos el segundo lugar. El primero lo perdemos por comer mierda. Fíjate lo que te estoy diciendo, a verla. Vamos, tío, cuento. Me levanté por la mañana, mimi me preguntaba que no tuviera más eso y ¿qué le dije a mimi? Mimi me preguntó si tenía muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas. No, 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 está allá. Me la voy a llevar a todas. Papi, papi, papi. No le ayude a su mimi, vamos a tirarte un selfie. Esa ché. No te muevas, no te muevas, que es el selfie, no te muevas, ya está. Coño, qué clase de mierda esto, Raulito, como quedó de mal eso. Y lo hicimos 200 veces. Ay. No importa. No importa. Está mentira, todo está cuadrado. Le dije, tremendo, tremendo actor que es Raulito. Se lo comieron. Se lo comieron, se lo comieron el cuento. Se lo comieron el cuento. Mimi, mimi. Es verdad, cuando tú te separaste de mi papá, mi papá que siempre fue cabaretero y todas esas historias, ¿sabes? O sea, fue aún, tú fuiste con un jevito. Yo te he conocido dos o tres antes de uno que... No, yo no te los presenté todos. No, menos mal. Por respeto. Bueno, me deciste, bueno, tú crees, tú crees que en ese refrán que yo he hecho con mis hijos, que dice que la voz de un verdadero, de un buen padre, es llenar de trauma a los hijos, ¿no? Pero claro. Ah, bueno, qué susto, porque pensé que eran los míos nomás. Mi papá, tú fuiste con el jevito, creo que fue con el que decías bayonesa. ¿Te acuerdas de aquel que tú... Oh, sí, como yo. Pásame. Yo teníamos siete años y decían, pásame las bayonesas. Yo dije, cuñón. No se puede tener un jevo que hable así. Y cuando terminó de comerse el pan con bayonesa, ahí mismo lo dejé. Yo, qué cosa más loca, chicos. Y a lo mejor era un loco, ¿eh? Pero bayonesa me traumatizó, me traumatizó. Sí. Ven acá, no sé si fue con bayonesa o con nosotros, pero fuiste al pico blanco una noche y mi papá estaba trabajando y tú fuiste con un jevito. Tiempo después. Sí. Oh. Y mi papá, seis años después, mi papá estaba trabajando ahí. Te digo, porque mi papá me hizo el cuento, pero como mi papá no había que quererle la mitad. Nada. Porque la otra mitad estaba sin sobriedad. ¿Eh? Y me lo dijo. Pero es que uno de los caminos raros. Sí, es que mi papá es mi guía espiritual del cielo. Yo fui a apoyar su trabajo. Tú fuiste a apoyar su trabajo, pero con otro. Sí, claro. Maña, qué cosa más grande. Pero siempre manteniendo la boca. Sí, pero él te tiró, sí, pero él te tiró, te tiró, te tiró ahí y te tiró pa' manzanero. Mía, aunque tú vayas por otros caminos y que jamás nos ayude el destino. Y te dijo, no se te olvide. Nunca te olvides. No se te olvide. Sigues siendo mía. Sí, puede ser el caballón. Y sigue, sigue, sigue. Y te dijo, y te dijo, y te dijo. Aunque en vía. Eso. Aunque con otro. Aunque con otro. Eso era para bayonesa. Contemples la noche. Eso. Ahí. Y de alegría. Y de alegría. No, ya, vámonos, ya, vámonos. Vamos a tirarnos ya completo. Dale, dale, dale. Dale. Y de alegría porque jamás dejarás de nombrarme. Agua. Y cuando sueñes sabrás de soñarme. Hasta tú mismo. Hasta tú mismo dirás. Mira, chica. Que eres. Ay, ay, oye, eso sí es música. No, ahora no es que en la pared, ya tú sabes. Una rondita, una rondita, una rondita. Te diga en otros lazos. No a nadie sepa. Lloraré en tus brazos. Y te hizo así al final. No se te olvide, porque mi papá no te decía. No se te olvide. Repite. No se te olvide. No se te olvide. Y Buscay dijo. Sigue siendo mía. Ay, Mimí, muy lindo. Oye. Gracias. Qué clas. Qué clas. No. Oye. Gracias. Y eso, déjame decirte, eso que Mimí tuvo su etapa, porque cuando estuvo la separación andaba como Manuel Turizo. Ando manejando por las calles que me rozaste. Y luego la chica, ya me dedicas. Ahí está, ahí está. Y luego la chica, ya me dedicas. Y luego eso no se pide. Mejor. Le pido a Dios que me pregunto. Pregunta técnica. Te gusta mi casa, ¿verdad? Cuando tú vas. Uy, sí. Sí. Me encanta. Es linda, ¿verdad? Sí. Bueno, es tu casa también. Es tu casa también. Yo sé. Yo me compré mi casa. Me compré mi casa. Y después la vendí. Me levanté un día. Por la mañana, porque yo hago el trabajo de Real Estate. Y un día me levanté y la casa había valorizado. Me levanté, desperté a Olga. Y le dije, ¿vendés la casa? Y me dijo, tú tal. Y le dije, no, chica, no, esa joder era mía. No la voy a vender. Ya la vendí. Era para coger este. Y nos muevamos para otra. Y nos muevamos para otra. Y entonces la compré gracias a unos amigos. Gracias a unos amigos que además son patrocinadores de este show. Así que, como dicen en la televisión, este segmento está patrocinado por Investor Insao Florida. Ahí estamos, ahí estamos. Hermano, Ibel Martínez. Si usted quiere vender su casa, quiere comprar casa. Si usted quiere comprar una casa para inversión. Si lo que quiere es flipear, que no es más que comprar una casa, la arregla y la vende y le saca un dinero. Usted tiene que trabajar con los mejores. Con este señor que está aquí y su esposa, Investor Insao Florida. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Gracias. ¿Qué podemos hacer contigo? El que te llame a ti, ¿qué cosa le podemos ofrecer? Díselo tú ahí. ¿Qué le vamos a ofrecer desde el P al PA? De todo, de todo. Nosotros puedes comprar casa, vender casa, financiar la casa. Financiar también. Y podemos también, si estás perdiendo tu casa y estás teniendo un problema financiero, también te la compramos cash. Y sin gastos de cierre, sin ningún tipo de fee, te compramos la casa y te ayudamos a mudarte. A salir del problema ese. Por lo general, la gente que tiene un problema y necesita vender la casa porque tiene una deuda muy alta, él no te la puede comprar alguien financiado por los problemas esos que tiene, X. Pues entonces te necesitas a alguien como él para que te la compre completamente cachirulo. Así que ahí está Investor Insao Florida, directamente de la República de Bauta. Y ver, vamos pues los de juntos, somos amigos de los nueve años. Y ver, si alguien, que también lo hacen, porque hay mucha gente preguntando por esto de la inversión. Hay una parte de la inversión que ustedes hacen con la subasta de la corte, ¿verdad? ¿Cierto? Que son las propiedades que se compran, ¿cómo? Si eres inversionista y quieres invertir tu dinero y empezar un portafolio de renta o simplemente comprar, arreglar y vender el mismo negocio que nosotros hacemos, nosotros le damos asistencia a los inversionistas a hacer el mismo negocio. Si tienes un dinero en tu foro 1K o si lo tienes en el banco y no le estás dando uso, nosotros te ayudamos a comprar una propiedad para inversión. Eso hay que hacer los cash, digamos. Puedes hacer los cash y también ahora mismo tenemos planes de financiamiento para eso que ofrecemos nosotros. Y tú, usted, tú ofreces el plan de financiamiento para eso y haces el seguimiento desde que se compra la propiedad, se repara y se vende después. Completamente todo. Papi, ¿qué estás esperando? Tienes que marcar el número ese que está aquí, Investor Insao Florida. ¿Cuál es el mejor momento para comprar una casa? Ahora. Ahora mismo, papá. Ahora mismo. No te me vayas, no te me vayas, que te invito a que te quede aquí conmigo un ratico más. Así que, Raulito, tienes una musiquita para caminar para allá, que a mí me gusta. Solo quiero ganarme la loto para tener mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón No, aquí no, espérate. ¿Sigue tocando? Aquí no hay silla, aparte, sigue tocando, ¿eh? Sigo. Sigo tocando, sigue tocando. Y que comparte ese vacilón desde Miami hasta Callalía, desde el Doral hasta Nueva York. Ahí estamos. Así que, un beso, María, ahí donde quiera. Muchas gracias. Bueno, estábamos aquí, mi mamá, tú la conoces, ¿no? Sí, seguro. El pueblo, aquí hablando con la señora Cilia. Cilia, ven acá. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo es ver la televisión conmigo? Mírenme. No verla. Papi, porque tú hablas y jodes mucho. A ustedes les molesta, a ustedes les molesta que uno diga, mira, mira, oye, qué feo está el plano ese. Mira, se equivocaron. Eso es inevitable. El sonido no sube. ¡Cállate! Pero es verdad. ¿Pero para dónde me voy? ¡Por Dios! ¿Ya fue la casa que yo me compré con este señor? Bueno, D, no, D, ese señor. Es verdad. Pero esta gente no, no, coño, no entienden nada de eso. Entonces, todos hay un, eso es de niños. Yo tengo problemas con la televisión de niños. ¿Seguro? Cuando tenías dos años. Los primos tuyos que te llevaban cinco y seis. ¡Cilia! ¡Quita a Micha de aquí que no nos deja ver los muñes! Porque te paraban delante de la pantalla. Entonces, cuando yo iba corriendo, ya tú estabas sentado en el sofá. Yo era jovencito de chiquito. Toda la vida. Y cuando te decía, cuando me castigaba, ahora estás castigado y no vas a ver más. Sí, 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 sí. Yo nunca le pegué. Yo creo que lo mejor para un niño es castigarlo. Por favor. Hoy no vas a ver las aventuras. ¿Y qué te decía? Ay, si a mí no me gustan. Bueno, pero tampoco los muñes. Si es tan malo. ¿Eh? El problema que tiene la televisión desde que yo era niño, no es ahora. No, no lo han resuelto porque sigue mala igual. O sea, es una cosa loquísima. Pero es verdad. Y sé que no me ha pegado nunca. Y el psicólogo mío era una chancleta de goma rosada. Yo no me acuerdo. Aquella que tenía blanca por arriba y rosadita por abajo. Estaba estando en la escuela. Mira, por baño, por ahí sí. No, 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 no. Pero imagínate. ¿Por qué la contradicen? Sí, no me contraigas. Y ahora me está haciendo así. Mira, espera que salgamos aquí para que tú veas. Deja. Ahí no, tú la ves. Chacho, esa gordita es candela. No vas a pensar tú que esto es... Mira. Pero bueno, de todas formas, ya para cerrar el tema ahí con mi papá. Porque tú dices, cuando uno se separa, las separaciones... Y eso se hereda, yo creo, porque yo me he separado como tres veces. Eso es por culpa tuya. Oye, ¿para qué? Porque si ese es un trauma que yo tengo ahí sin resolver. Yo no sé. Un trauma ahí. Yo incluso... No, yo tengo traumas también. Yo me casé tres veces, pero bueno, tú me ganaste un día a cuatro. No, Mimi, todavía no sé qué. No, Mimi. No, no, pero nos casamos porque tú no has querido. Bueno, pero es que no estamos. Ah, bueno, bueno, estoy poniendo aquí para que sepa cómo es la situación. Let's not jinx it. Jinx quiere decir que no vamos... Para no joder. Para no fastidiarlo. Llegamos 11 años bien. Bien así como estamos. Pero de todas formas, cuando tú estás en esa situación y medio te estás separando... Me acuerdo de una de las veces que yo me separé, fue tu caso, que fue... Y ahí yo estaba ya, tú sabes, me... Bueno, me pegaron los tarros, de verdad, de verdad, así. Y yo tenía esa cara así, de tarrugo, así... ¿Cuál es la misma tuya? La típica cara de tarrugo esta, como la... Aquí había un presentador de televisión hace poco. La cara de ese. Había aquí un programa local, la cara de esa. Oye, una cosa así que tú dices, y lo peor es que tu mamá, todo el mundo lo sabe, menos tú. Sí, claro. Y me acuerdo que me acerqué en una grabación del capo, a Marlon Moreno, que es el protagonista, que si Dios quiere lo vamos a tener aquí invitado. Me dice... ¿Qué te pasa, bro? Digo, chico, yo creo que mi mujer me está... Y dice, ¿tú crees? ¿Cómo tú crees, chico? Tú sabes todo el mundo, tú eres loco. ¿Qué te pasa? Y te quedas tú ahí, pero uno cree, tú crees que el sol no regresa cuando viene eso. Así que... Hace días perdí en alguna cantina, la mitad de mi alma más el 15 de propina. Ya va como por el 22. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar. Hoy te intento contar que todo está bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Hola, oye, aquí está Tomás de la República Independiente de Hayalía. Después de esto, tienes que buscarte a alguien que te atienda. Hay que ir al doctor. Así que mira esto que te voy a recomendar, que se llama Hay Doctor. Ya venimos. Hay un montón, hay un montón, hay un montón. Hay un montón. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto? 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 No se puede reabrir la consulta así, de esta manera, en la segunda temporada. ¿Por qué dije yo lo de la segunda temporada? No sé, no sé. Notas musicales. ¿Qué es esto? No entiendo nada. No hay nada aquí. ¡Anselmo! ¡Ay! ¡Anselmo! 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 ¿Qué? Te necesito pedirle un favor. ¿Por qué tú me mamaste tres veces sin gas? ¿Oye? ¿Por qué tú me mamaste tres veces sin gas? No, yo le mandé tres veces la señal. Ajá. ¿Usted no me oía? ¿Qué? ¿Esto es culo? ¿Cómo hablo de culo? Ah, claro, usted es mudo. No puedo, no me puedo. Claro, no, no, está claro, está claro. Por eso le mandé la señal al aparatico. ¿Y por qué tú me mamaste sabito a mí? ¿Cómo? ¿Por qué tú me mamaste sabito a mí siempre ahí? No, no, yo le puse el aparatico a usted. Le puse el aparatico para que me escuche, porque cuando yo le mando la señal por aquí, yo la hago así, mire. ¿Ve? ¿Usted me escuchó? ¿Me escuchó? Yo estoy muy, yo estoy culo, no odio. No me escucha, pero me siente, ¿verdad? Mire, me siente, ¿verdad? ¡Ay, ya! ¡Pájala, pájala! ¡Oh, man! Venga. Hoy llega, hoy llega Babi. Ay, yo me acuerdo, Babi, ¿te acuerdas? ¿De Babi se acuerda? Sí, la testiga. La pingüera pajita que estaba aquí en el gogó. ¿De cómo? La pingüera pajita que aquí en el gogó. ¿De acuerdo? La enfermera pajita que aquí trabajó. ¡Acto! Sí, exacto. Sí, 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 sí. Sí, hombre, la abuela mamá, yo la mamo a ella, mamá, mamí. ¿Cómo? ¿Usted le...? Sí. Pero ella lo... Sí, nos mamamos. ¿Y cómo hacen eso los dos? No me explique eso, ¿no? No, no. Mira cuántas mamás. Babi, 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 babi. ¿Y los mamás, quiere decir, los llamas por el día, por la noche, en cualquier horario? Sí, ella me mamá. Pero la noche, yo, en cualquier tiempo. ¿Y el esposo no se pone celoso de nada? No, no. Estaba que ella... ¿El esposo está ahí? Está pata para arriba. Está con barriga. Ella, sí. Ella tiene la barriga así, pero ya dio luz. Ya dio luz ya. Sí, está pata para arriba. Pero bueno, ella... Sí. Este es embarazada del cojo. Yo siempre... Es decir, embarazada del cojo. Ah, que usted le echaba el ojo. Sí, yo se pensaba, embarazada del cojo. No, pensé que iba a hablar de otra cosa. Pensé que iba a hablar de otra cosa. ¿No, pero el cojo? Sí. ¿El esposo de ella? ¿El esposo de ella? No, eh... Ah... ¿Cómo? Ah... Cantante, cantante, cantante famoso. Sí, sí. Por eso usted aprovecha y la llama cuando le está... Sí, mamá, mamá hoy, mamá mañana. Sí, sí. ¿Usted sabe si ella le dijo si venía a trabajar temprano hoy o cómo va a hacer la cosa? Sí, sí. Me dijo, no, yo le pingamos a la mamá y ya. Yo dije, no, ya, esperamos. Esperamos. Ya, ya. Bueno, puede hacer falta que venga para que ponga esto en su lugar. Porque aquí todo está en las cajas. y hay falta una mujer aquí que organice todo esto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Muchos machos, muchas pajas. ¿Cómo le digo? Muchos machos, muchas pajas. Ah, sí, no, muchos casos aquí en la caja. Muchos casos aquí en la caja, se falta que ella venga de una vez, organice esto y ya está. ¿Qué es lo que está...? ¿Están tocando? No, no, le digo que están tocando, están tocando. Bueno, tú a ver. Están tocando, coño. Están tocando, coño. Ah, ¿qué? ¿Cómo? Están tocando, coño. Por Dios, chico. ¡Qué clase de locura esto! ¡Qué clase de locura! ¡Anselmo! ¿Doctor, puedo pasar? Sí, 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 claro, claro, venga, venga. ¡Ay, doctor! ¿Qué tal, cómo está? Cómo lo extrañé, doctor. ¿En serio? Sí, muchísimo. A los dos, a los dos lo extrañé muchísimo. ¡Ay, a los dos! ¡Aquí, a pepe que él quiere un trío! ¿Cómo? ¿Un trío? No, no. No, que lo quiere abrazar por si tiene frío. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Está bien. Bueno. Eh... Puede cingarse y mamar un rato. ¿Ok? Hasta luego. Puedes sentarse y hablar un rato por aquí. Ah, ok. Por aquí. Sí. Cuéntame, doctor. ¿Y para qué soy buena? Eh... ¿Para qué está buena? Eh... Bueno. Usted está buena. Bavi. Para... Uff... Hola. Usted está buena por una... Bueno, pila de cosas. Usted está buena. Dejémoslo ahí. Eso no... Bueno. Necesito un chequeo médico. ¿Cómo? ¿No se hizo el chequeo médico para venir a trabajar? No, no me lo vi. No. Eso sí es terrible porque después de la pandemia eso... Hay que cuidarse. Hay muchas enfermedades. Permítame ocultarla, por favor. Venga, por favor. Ay, sí, doctor. Revísame. Que hay muchas enfermedades, por favor. Sí. Sí. Respire, por favor. Doctor. Por la boca. Doctor. Sí. El pulmón está más arriba. Con razón. He escuchado ahí unos ruidos extraños aquí. Respire. Meta. Saque. No, no. Oh. Está perfecta. Está perfecta. Está... ¿Tú crees, doctor? No, no. Es un fenómeno. Es una cosa de una salud, pero de hierro. Ay, porque yo no me siento así, doctor. ¿Usted no se siente así? No. Mire qué raro. Porque de verdad, yo la siento dura. ¿Tú crees? Uh. Es una cosa... Pero... Otro día se lo digo con más detalle cuando no esté tan erecto. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir? Cuando no esté tan... Tan tenso. Cuando tengamos más confianza. No, pero mientras yo esté aquí, quiero que esté erecto. ¿Cómo digo? Digo, correcto. Ah, sí, correcto. Sí. Mire, mire, Babi. Llévese la caja esta. Organíceme los pacientes. Me hace el favor. Y en cuanto yo la llame, Bubis. Digo, Babi. Usted... Bien. De ahí. Siga. Bueno. Vamos. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Así no se puede trabajar. ¡Ay, doctor! ¿Qué? ¿Qué pasó? Usted me va a matar. ¿Por qué? Ay, doctor. Usted me va a matar. No, no. ¿Por qué no? ¿Me vas a matar a mí? Babi, ¿sabes? Se me olvidó mandarte la foto del registro. Ah, no, no. Pero si es por eso, no se preocupe. Por eso me lo pueden mandar mañana. No hay problema ninguno. Pero... Tengo unas fotitos aquí porque me estoy abriendo un OnlyFan. ¿Usted se está abriendo un OnlyFan? Sí, me estoy abriendo un OnlyFan. No, no lo puedo creer. Sí, pero no tiene necesidad de mandarme esa foto. No, no, no. No me la enseñe, no me la enseñe. No me la enseñe porque ahora... Mire, usted estuvo embarazada pero ahora se puso más linda, más buena con esa... Esa... No, no. Mejor no me la enseñe porque puede ser un poco complicado. Ya se la estoy enviando. No me haga eso. No me haga eso. Pero... Solamente mírame a la carita, ¿ok? A la carita. No lo demás. A la carita no. Usted la recorta. La recorto, yo la recorto. Y le voy a enviar... Espérate. Una con mis amigas. Con las amigas del OnlyFan. Cuidadito. No, no, no. Cuidadito. La carita. La carita. La carita. OnlyFace. OnlyFace. De la... Dios mío santo de la carita. Pero, ¿por qué esta mujer no me va? ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado esto? Sí, Babi, ¿por qué no me mando una membresía? ¿Por qué no me mando otra fotografía? ¡Dios mío santo! ¡Dios mío santo! ¡Me declaro su OnlyFan, Babi! ¡Su OnlyFan! ¡Ah! 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 Si ustedes quieren atenderse en esta consulta, llame el número que está en pantalla. seguro le vamos a contestar a contestar porque esta consulta es privada pero en algún momento contesta holga contesta holga chicos no pudieron editar es un poquito de ahí como pues acuérdate que aquí está me metieron me metieron un palo hondo completo sin salvavidas con eso que me tiraron ya es preparen apunten y yo mismo grito fuego goza más grande compadre oye me pues nada hoy me quiero agradecer en este primer show quiero volver a agradecer a la gente a nuestros patrocinadores ahí a day tax de day tax consulting en el list de hay alía si usted tiene algo que hacer con los taxis con su compañía recomendadísimo day tax consulting ahí está mira ahí está el teléfono está aquí en el banner está en la 2 40 y la primera avenida dígale que yo se lo recomendé mi ahí el mulca y me mandó aquí a hacer los taxis que regalan dinero por montones ni le digo de la gente de quality taxi a multi service by jackie porque si ahora usted tiene un problema migratorio usted o alguna de las personas de su familia o quiere patrocinar a alguien que venga en tu familia no hay nada patrocinar patrocinar así que me como me me quedaste conectado te quedaste conectado hay gente que lo patrocina un tío una cosa pero bueno si es patrocinar ahí está quality taxi a multi service by jackie condado de brower también tienen oficina fuera de miami llame el número que está en pantalla y le dice que yo se lo dije y por ahí para allá si usted lo que quiere asegurar su casa primero la tiene que comprar la tiene que comprar con investor in south florida y bel martine y marlaine chui investor in south florida para todo lo que tiene que ver con real estate todo absolutamente todo cuando tenga en la casa le tiene que poner puertas y ventanas y partos paneles solares el techo nuevo pues ahí está three county windows and doors ahí está three county windows and doors activos en los tres condados miami day brower y también en monroe ahí está el teléfono 786 444 85 0 2 de parte de mi jaín murkai ese soy yo así que ya tú sabes gracias a toda esa gente oye gracias de paso a toda la gente de univista tv a todos los técnicos todo el piquete walter joander el iván por ahí tenemos también todo iván herrera por supuesto gracias mi hermano otra vez placer estar aquí de vuelta voy a ver si recupero la membresía inicial iván mira a ver que decía de los de los fundadores que ahí yo tengo que tener un dinero yo pensé que era la de only fan de no es con iván no 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 es mentirita es la comedia yo estoy hablando de la membresía que tú sabes lo que está hablando de los founders 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 de los founders ahí yo tengo que tener un dinero y yo tengo que tener un dinero ahí no ya eso no está estamos de cero coño pero estamos en dos está bien bueno estamos entonces nada gracias a todo este piquete gracias por supuesto a esta banda fuera de serie raulito reynier que alias cuarto el pollo ales cuartos pan chiquen y vive a orgy por favor mi cantante preferida para mí siempre lo digo comparado con orgy el resto de la humanidad una mudez impresionante para que sepa cómo es la historia walter mi hermano thank you very much thank you thank you nos vemos siempre martes y jueves 8 de la noche 8 de la noche no deje de contactarnos no deje de sintonizarnos suscríbase de la campanita para que le avisen ahí todo el tiempo y usted no dice gracias por supuesto gracias por supuesto mimi gracias a ti y me he sentido también que coño vuelve a invitar me te vuelve a invitar pero como ahora sin dinero hasta que nos quiten el castigo de ese que nos pusieron si yo trabajo por amor al arte sí pero yo no no se fue mimi gracias te quiero quiero aprovechar y quiero decirte una cosa agradecerte todo y te lo voy a decir porque bueno mi padre tú sabes como diría la mi suegra se fue para el parque mi suegra se fue del pase se fue para el parque y antes que te vayas hay cuento rápido y cuando cremamos a mi papá dale dale que hay tiempo dale 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 nada que él quiso cremar al padre y yo quise cremarlo no que feo sonar eso mi papá dijo me crema como que yo lo quise me metió candela viejo es verdad mi papá me dijo crema y yo le dije no puedo porque tú has bebido mucho y con el alcohol que tiene adentro está de una semana tiendo no hay quien te apague sí pero entonces después te miraste para mí me dijiste y le dije y le dije a mi mamá mimi tú lo metieron el cadáver en la cosa esa en guanabacoa me acuerdo ajá y le digo mimi tú no quieres aprovechar coño me ahorro un dinerito ahí ya meto los dos de alguna vez tú sabes y me miró con esa misma cara era un chistecito era un chiste era un chiste era un chiste era un chiste caliente no era me acuerdo que usted se quiere despedir de su papá y le damos a despedir ya le dije cuando tires el fósforo echete para atrás que eso lo que viene para aquí es candela hasta las cejas se te van a pero bueno me queda una pregunta esta invitación no es como las que hacen en cuba que a los pocos días te mueren no 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 porque si no mira mírame ahí a ver la fecha de cimiento si no 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 tú tienes que decir tú no tienes te la borramos como el viejo mío que lo ya cuando estaba jodido decía no contesto el teléfono y cuando contesto dijo el número que usted ha llamado no está marcado ningún asignado y colgaba el teléfono thank you gracias por todo todo absolutamente todo lo bueno que soy en la vida que debo tener algunas cosas buenas todas te pertenecen a ti y yo fui mejor persona después que te conocí bueno te lo quiero decir así muchísimas gracias eres el artista que yo soy te lo debo a ti absolutamente a ti fuera de serie tú eres para mí mi amiga mi madre tú eres la persona que está más cerca de dios para mí por eso te regalo este primer show y todos pero este te lo regalo te lo dedico de todo corazón pero es más mira regalo este show a los que miran conmigo a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos a mi viejo allá en el cielo los consejos que me dijo gracias a sus enseñanzas si la cago me corrijo fijo el ojo voy a todo consigo mis objetivos nos zumbamos y si fallamos desciframos el acertijo mío desciframos el acertijo dale gracias bendición y gracias todo lo que nos pasa tiene una razón tiene una razón gracias el que vive el último ay dios el que vive el último oye la historia que aquí te traigo de un buen muchacho un soñador medio travieso y desesperado un buen cubano de corazón el que vive el último ese soy yo el que vive el último nacido en bauta por los 70 el escenario lo bautizó bueno pa'l drama y la comedia cine, teatro y televisión el que vive el último el que vive el último ay dios el que vive el último hoy en familia está celebrando con alegría su nuevo show las cosas buenas tardan sus años el que ríe el último ríe mejor el que ríe el último el que ríe el último ríe mejor el que ríe el último por univista tv a las ocho en acción el que ríe el último 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 martes y jueves te veré en univista tv el que ríe el último comenta